Mi gente, muy buenas tardes, hoy nos encontramos aquí en el Muellecito, va compadre Aquí en Lázaro Cárdenas, va Segunda vez, mi gente, que venimos aquí con el compabelio, la verdad La segunda vez que nos invita acá al compabelio, aquí al Muellecito A deleitarnos unas ricas y deliciosas jaibitas, miren Miren nomás, qué chulada, mi gente Y unas lisas, y pues ahí se están dorando, ya va compabelio Ahí está, compadre, otra cosa No puede faltar el cumpleañero, mi gente Es cumpleaños del compachaca, el rey de la tuba, no Saludos compachaca, saludazo viejón Es el rey de la tuba, el viejón, y nos invitó ahora aquí al compabelio A deleitarnos unas, unas lisas, va compadre Unas lisas con unas jaibitas y un cevichón Un cevichito, allá está Son callitos, ahorita la vamos a enseñar Miren, mi gente, qué chulada, de my friend Esas jaibitas compabelio, ¿con qué las haces o no? Con pura salecita y pimienta Órale Miren mi raza, hoy tocó venir aquí al Muellecito Aquí a la orilla del mar Aquí con los viejones, el compabelio y el chaca El rey de la tuba Aquí nomás a deleitar unos, unos ricos y deliciosos pescaditos al disco Y unas jaibitas elegantes ¿Eso qué viene siendo compabelio? Es un calamar Ese le salió ahí entre las lisas Aquí los viejones son pescadores mi raza Son pescadores, son de aquí de Lázaro Cárdenas Y pues aquí ellos vienen y hacen sus comiditas aquí en el Muellecito Ayer nos los encontramos de pura casualidad mi gente En topo nos los encontramos ayer Los viejones andaban pescando allá Nos invitaron, nos hicieron por cierto un ceviche Nos hicieron sin bajarnos de la lancha Nos bajamos a lo que viene siendo nomás A unos barcos que tienen más de 20 años allá de antigüedad Nos bajamos lo que viene siendo nomás a ver Nos necesitamos un cevichón Arriba de la lancha nos botaníamos un ceviche ahí con el compabelio Algo alejante, sin bajarse nada ahí, a gusto en la lancha Es otro nivel ahí Otro nivel, 10 de 10, va compadre Y ahora por los hijos de playa, mañana que alguien le vaya a la compañía a mi hijo Y aquí andamos al tirante Aquí andamos al tirante como un overolo Ahorita vamos a deleitarnos unas ricas y deliciosas lisas, va compadre Lisas y unas jaibitas Ay el cevichón qué Ay el cevichón Con su respectivo cocón Esperen el proceso ahí mi raza Ahorita que salgan aquí los pescaditos Y las jaibitas que no pueden faltar Y de que chulada Tan bien sabrosa esa jaiba Tan bien sabrosa esa jaiba ¿No lo trajiste? ¿Qué pasó? Los ciclones del arroyo compadre Y la cachuchona que trae el viejo ¿Eh? Ay dale Los ciclones del arroyo ¿Se valoró el Julio ese? ¿El Julio Leiva? Ajá Ajá es todo Este compadre trae mil chingos diamantes No he botaneado Deja que se caiga compadre Deja que se caiga compadre Una lisita ahí Deja que se caiga ya che viejo Qué más le puedes pedir a la vida compadre con este Este clima agradable que está Porque no está ni frío Ni caliente Está al punto que debe de ser Mira esa jaiba Mira esta me gusta a mí así Así sin salsa ni nada Me gusta a mí así Así mero Qué rico se disfruta va compadre Recién salidita Ahí da la carnita compadre Mmm Mmm Qué culo Otro nivel Agarra una chaca Ándale mijo Ándale ¿No tienes hambre o qué? La neta A ver Yo voy a esperar una jaibita compadre Para deleitarme la jaibita Una jaibita Ah pues ahorita ya Mmm Está bien sabrosa va Oye compadre La lisa es el pescado que más sabor tiene o qué show Y fíjense Es el que más sabor tiene compadre Y es el que menos vale va El que menos vale Está más desvalorizado que cualquier otro pescado Ándale Y la neta usted se hace un caldito compadre de lisa Mira que sabroso sale el caldo Tiene mucho sabor Nunca lo he comido el caldo de lisa ¿Para qué voy a decir? ¿En qué? Orejada 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 En caldo ¿Cómo orejada en caldo? Para que la abre La sal la pone a secar Ah medio secona ¿A poco agarra mejor sabor así? A ver mejor sabor Órale No quiere No quiere No quiere No quiere Está esperando los callitos Va Bueno mi gente Ahorita vamos a deleitarnos unas 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 jaibitas Ya mero salen Ya mero salen Va compadre Ya están Ahorita nos vamos a deleitar una Nomás que hay que dejarla que se enfríen un poquito Va Sí Porque están ardiendo Están al rojo vivo ahorita Sí Están levantando Miren mi raza Una rica y deliciosa tenaza Una jaibita Esta jaibita compadre La neta se ve que está bien elegante Está con razón mi compadre Lo que hizo lisa por esperar a jaiba compadre No pues ahorita me voy a sacar una lisa también compadre Ya sabes que yo me como 5 lisas en una sentada Ay papel Ahora si me alcanzó compadre Yo nomás trenzas Tripe de corazón y bofe nomás Tripe de corazón y bofe Tripe de corazón y bofe Lo agarro con la tortilla mi gente Porque la neta está bien caliente Está caliente no tiene mucho que salió del No pues igual saliendo Vaya que la cachona el aire compadre Fíjate compadre que a mi me gusta mucho la comida bien caliente Sí Calientita si no pa que viejo A mi es lo que me gusta En caldo la cabeza Porque si se enfría se hace más de cosas ¿Cómo? Es lo único que me gusta a mi esa isla Mira mi gente Mira mi gente La carnita Mira como se ve compadre Mira que buena esta Esta que machina esta A ver te voy a comentar aquí también yo Otro nivel mi gente Recomendada la jaibita La jaibita en el disco Recomendadísima compadre Esta bien buena Esta bien sabrosa Otro nivel Así como me gusta más a mi la jaibita Así en el disco ¿Qué quieres compadre? Pues yo me voy a la vital El calamar este Ahiaiaiaia calamaresito Si se lo dejo el hilerio Son dos Va compadre uno y uno más Uno y uno son dos Ni jodos que no No y uno y uno Ánimo Lloviéndome mojo y qué creen mi gente compre velio de qué viene siendo este filetito botete mira mi gente de botete los chicharros de botete chicharros de botete lo que yo tengo entendido oiga que lo que viene siendo el botete no sale con chinchorro con nada de eso casi no se agarra muy escaso la gente con lo que lo pesca más es con anzuelo con anzuelo y viera qué caro está el botete y viera qué caro está el botete cuánto vale más o menos un kilo de botete y en otra parte está más caro bueno que depende por aquí en el mar mira para adentro mira este botete la máxima elegancia aquí en el mar aquí el cumpleaños del compachacas tiene de todo tiene jaiva tiene botete tiene lisa tiene como se llama la otra callo de lobina y en la que tiene las tenacitas de la otra los calamares los calamares todo eso ahí está la lisa todavía mi gente faltan estas lisitas todavía está bien doradita bien elegante bien sabrosa qué es eso compadre este viene siendo los tentáculos del calamar compadre este es calamarcito ese es calamarcito es calamar con qué chicharrón de botete también ahí botete botete y calamar el tonto le dicen a ver deleíteselo este me antojó compadre el calamar este es calamar compadre que creen compadre ya salieron los chicharrón de botete a ver mire me voy a hacer un caquito con chicharrón de botete le voy a echar lo que viene siendo un calamarcito este es calamar compadre nunca lo he probado yo voy a ver a que sabe planeta un calamarcito le vamos a echar un lisita un poquito de lisa y una tenacita y una tenacita compadre la neta mire mire mi raza que machice mira y lo vamos a acompañar con uno de estos mire 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 otro nivel mi gente bien sabroso todo oye está ahí todo el mar ahí compadre usted traemos todos los poderes viejo mire compadre mire compadre mire compadre que perrón está todo esto compadre está bien sabroso bien sabroso todo un poco mi gente bien sabroso y faltan todavía compadre los callitos ahí están miren los callitos este viene siendo callitos de lisa y este de cochito compadre de lisa y de cochito mi gente miren lisa y cochito y las lisas hay nomás gracias